Le doy la bienvenida al público aquí presente que nos acompaña esta noche en la inauguración de la exposición El Arte Popular en la Fiesta Mayor de los Andes Gran Poder, Patrimonio Cultural de la Humanidad La gran tradicional morenada comercial Eloy Salmón de los señores maquineros También nos abran con su presencia el maestro bordador Orquídis Bell y también el pasante señor Erick Carvajal Casas y nuestra autoridad, nuestro vicepresidente del Consejo Municipal de la Paz Javier Escalier Origuera Vicepresidente del Consejo Municipal A continuación vamos a dar una pequeña reseña de lo que es la Fiesta del Gran Poder El 11 de diciembre de 2019 la fiesta de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad dando como argumento la transformación y estimulación que da la ciudad cada año como forma especial de entender y celebrar el catolicismo andino La fiesta del Señor Jesús del Gran Poder es una fiesta religiosa de gran significado y representatividad que se celebra en la ciudad de la paz en ellas se desarrollan diferentes expresiones religiosas y festivas entre ellas se encuentran la chaya, celebración de misas, prestes y las entradas folclóricas donde se presentan diversidad de danzas que son ejecutadas como acto de agradecimiento El Honorable Consejo Municipal de la Paz en esta oportunidad desea unirse a esta celebración mediante la exposición Gran Poder Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Fiesta Mayor de los Andes que comprende trajes, máscaras y fotografías referidas a esta celebración Los trajes corresponden al maestro bordador José Quisbert bellos trajes realizados con un bordado tradicional a mano que realzan los diseños y el trabajo del bordador Se complementa la muestra con fotografías antiguas que nos transportan en el tiempo a esos años pasados de la celebración de la fiesta del Señor del Gran Poder La Secretaría Municipal de Culturas y Turismo y el Salón Cecilio Guzmán de Rojas Felicita a los expositores y agradece al Honorable Consejo Municipal de la Paz por la oportunidad de mostrar al público en esta licenciada larga noche de museos estos bellos trajes, máscaras y fotografías Con estas palabras le damos la bienvenida y felicitamos a los expositores como también al Consejo Municipal de la Paz por esta oportunidad que nos brinda el pueblo paseño Muchas gracias Siguiendo con el programa vamos a dar la palabra al maestro bordador, el señor Jorge Quisbert Bueno gracias, en primer lugar tengan muy buenas noches a los pasantes de la fiesta del señor Jesús del Gran Poder Bueno, los trajes que están observando en este momento son trajes netamente bordados el trabajo que nosotros hacemos es el tradicional soy la cuarta generación en bordados el origen de la danza de la morenada es Chacachi por favor yo creo que hay que informarse muy bien en este tema porque se manejan diferentes conceptos acerca del origen de la danza de la morenada bueno, los trajes que van a observar son absolutamente todos bordados están bordados con diferentes técnicas, hay bordados llamas, hay bordados la escama del pescado bordados rectos, absolutamente todo lo que concierne al tema del bordado es un trabajo manual, todo hecho a mano, no interviene la máquina no son trabajos chinos, son todo hecho a mano bueno, muchas gracias a continuación le voy a hacer la palabra a cargo del pasante Henry Carvajal Casas primeramente, buenas noches a nombre de la Junta de Pasantes de la gestión 2022 de la Morenada Comisionera Luis Salmón les doy la más cordial bienvenida agradecerles por su asistencia y en esa querida exposición estamos mostrando los más de 53 años de mucha fe, tradición que tiene nuestra Morena Adanoi y agradecerles nuevamente su participación que les encanta esta exposición, muchas gracias seguiendo con el programa tenemos a continuación las palabras de inauguración a cargo del Vicepresidente del Consejo Municipal señor Javier Escalier Orihuela muchas gracias, muy buenas noches a todos los presentes realmente estamos comprometidos con la organización de la larga noche de museos que se va a realizar el día de mañana y de manera que todo el personal, se puede decir, de la Casa de la Cultura está trabajando sin tiempo para que todo salva a punto por eso es que quiero dar la bienvenida, quiero saludar a la licenciada Lilian Lázaro que es representación de la Casa de la Cultura en representación de la Secretaría Municipal de Culturas saludar al maestro Bordador a quien en su homenaje se está llevando adelante esta muestra de vestuarios de la Morenada con el arte manual de bordado el señor Jorge Quisbert como él lo decía de larga tradición cuatro generaciones que han trabajado en la región de Achacachi para que nosotros podamos admirar esta obra que tiene la familia Quisbert pues saludar a los pasantes de la Morenada Comercial del Chamón a Henry Carvajal su esposa Jimena Molina de Carvajal a Claudia Cocío Carpio que es mi esposa y bueno que estamos encarando la festividad en honor al señor Jesús de Gran Poder como pasantes de la Morenada Comercial de Luis Salmón y justamente estos vestuarios que están viendo acá corresponden a abordar ese detalle que viste a los morenos de la Comercial de Luis Salmón que es de 11 de junio vamos a hacer el ingreso por las calles de la ciudad de La Paz mostrando el arte del bordado que lindo que esta morenada participe como morenada apuntadora de la Asociación de Conjuntos en las primeras horas de la mañana porque justamente este bordado que nos explica el bordador Jorge Quisbert nuestro hermano que acompaña a la Morenada desde hace décadas tiene un bordado tan especial que puede ser admirado cuando los primeros rayos del sol vale decir a la primera hora de la mañana los hace fulgurar y parecen pues parecen que se puede decir unos morenos centellantes y brillosos si bailáramos en la noche esto sería opacado por la luz si bailáramos en la tarde igual la luz de la tarde es muy diferente y esto más o menos tiene relación con la diana de la Morenada las fiestas en el altiplano se bailan temprano justamente por ese motivo para que resalten los vestuarios de la Morenada los achachis los reyes morenos los morenos perdón los morenos principalmente que a eso se debe el nombre de la danza y el ángel que está ahí recibiendo a los visitantes el día de mañana y a lo largo de estas semanas va a ser lo propio que es un personaje importante de la Morenada lamentablemente en nuestro medio está desapareciendo pero es tarea de los pasantes tarea de las morenadas que tienen prestigio y antigüedad de los borradores y de nuestras autoridades el poner en valor este tipo de expresiones este tipo de exposiciones que destacan y vuelven a poner en el tapete el debate que personajes tiene la Morenada originalmente y para ello estamos acompañando esta exposición con diferentes fotografías que datan de la década de los años 60 70 80 90 donde se puede advertir como ha sido la transformación como ha sido la evolución de la danza de la Morenada hay personajes como el condenado que está allá que ya no participan como la mariposa que incluso un versín dolicidio director de la banda pagador de Oruro le ha dedicado una melodía pero lamentablemente con el paso del tiempo la globalización el internet hay muchas muchos personajes que ya han quedado solamente en el recuerdo y en la memoria sin embargo esta gestión de la Morenada comercial Luis Samón está tratando de recuperar esos personajes tales como el ángel el oso el rey moreno que también había estado desaparecido y nuevamente este año va a participar en la Morenada comercial de Luis Samón nada más agradecerles la presencia y convocar a la ciudadanía a que participe de la larga noche de museos donde la Morenada comercial de Luis Samón está exponiendo una parte en el museo Tambo Quirquicho con una retrospectiva de la Morenada matracas fotografías y vestuarios otra parte en el salón Cecilio Guzmán de Rojas con los vestuarios de la Morenada y hemos querido también apoyar la exposición que se va a llevar adelante en la calle Los Andes gracias al compromiso y a la participación de los bordadores dirigidos por la asociación de bordadores de artistas bordadores autoridad así que amado de manera que el gran poder va a brillar en esta noche de museos y en diferentes exposiciones Mamani Mamani también va a ser lo propio el museo costumbrista también va a tener mucho de folclore así que invitados pues con estas palabras damos por inaugurar esta muestra y que tenga la atención de la ciudadanía como se merece el día de mañana Muchísimas gracias Buenas noches Le reiteramos nuevamente que la exposición va a estar abierta el 30 de mayo así que pueden venir a visitarla en estos días el horario de atención va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Bueno, realmente agradecer la mente al honorable Consejo Municipal de la Paz por esta oportunidad que da en la larga noche de museos al pueblo de poder admirar esta bella muestra y realzar una festividad tan importante para la paz como es la festividad diseñada del gran poder Muchas gracias a todos y les invitamos a tirar la muestra a los trajes Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos